Ari se está luchando aquí, así que le voy a tirar esto que es muy con la cabeza 3, 2, 1 Sabéis que no son los cracks, ¿verdad? Somos los... Somos cracks, nuestra nueva canción sale el día viernes 8 de septiembre Mi verdad está loco, o sea, hoy se viene en 24 horas haciendo bromas extremas a Ari Vale, Máximo Squad, tengo aquí la prueba de embarazos, ahora mismo tengo el resultado, si es positivo o no, de mi embarazo Pero es que claro, no encuentro el momento de decírselo enfrente de todos Quedará hasta el final del vídeo a ver si en este vídeo lo puedo decir ¡Ajá! Ari y Natalia están durmiendo Y mirad lo que tengo yo La voy a liar gordísima Voy a tirar el petardo justamente aquí al pozo Como la ventana está abierta, va a subir el ruido, les va a asustar Pero Máximo Squad, silencio, porque nadie sabe que estoy aquí Porque Máximo Squad, en teoría, en el vídeo del otro día, yo perdí contra Ari Y me fui de casa, pero es que Abril me entró por el parking Y pues, ahora mismo estoy aquí, pero nadie sabe que estoy Sí, bueno, a los guapos hay que quedarse en casa Tú sí que eres guapa Vale, Unai, lo más importante es que nadie sepa que estás aquí Porque si Ari se entera, la va a liar parda y verás O sea, además, qué harta te echará de verdad Y eso no lo queremos Así que yo, de momento, aquí no he estado Desaparezco Es la hora de esto Porque además, arriba, he puesto una cámara oculta Para ver cómo se asustan Vale, Máximo Squad, quedaos hasta el final del vídeo Porque se va a liar parda Tres, dos, uno ¿Qué ha sido eso? ¡Una bomba! La he liado parda Se van a descubrir que estoy aquí ¡Corre, corre, corre! La que estoy liando ¡A la bomba, Cris! ¡A la bomba, la le ha pegado el lado! ¡Alguien! ¡Alguien que se iban pelando! ¡A la bomba, la le ha pegado el lado! ¡Alta, alta, alta! ¡Alta, alta! ¿Dónde está? ¡China, china, qué está pasando! ¿Qué ha escuchado el golpe? ¿Qué ha explotado algo? ¿Qué ha explotado algo? Calma, 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 calma ¡Venga, para abajo que tenemos que ver qué ha pasado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Espera! ¡Espera, que voy! ¡A la bomba, la bomba, la bomba! Vale, chicos, vamos a investigar qué es lo que ha podido pasar ¿De dónde había sonado? Del pozo ¡La niña del pozo! ¡Espera! ¡No, no, no! No, no, no Yo no salgo y no fuera Porque si no me haría comer Pero es que claro, no tiene sentido La niña del pozo no se tiraría un petardo dentro del pozo para fastidiarse el pozo Claro, no, pero a lo mejor puedo entenderlo Es tirarlo para afuera ¡Sh! ¡Ah! No hay absolutamente nadie ¡Pero mirad esta la casca en el petardo! ¿Dónde? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Justo ahí! ¡Justo ahí! ¡Mírala! ¡Dios! ¡Mírala! ¡Esto me está dando muy mal rollo! ¡Eso está bien! ¡Eso está bien! ¿Quién puede habernos gastado esta broma, tío? ¡Tan pesada! Encima, yo no veo como una broma Es una broma que fastidia, tío Porque en casa solo está Franela, el calvo o Guille Vale, Arta, tienes que preguntarle quién ha sido Porque lo vamos a matar Sí, por favor Esto se pone interesante ¿Quién habrá sido? ¿Quién habrá sido? ¿Quién habrá sido hasta el final del vídeo? ¡Calmón! ¡Seguro que ha sido él! ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Has tirado tú el petardo, Cero? ¿Qué petardo voy a tirar yo? Estoy tranquilo en mi casa Pero no voy a tirar petardos ¿Y quién ha sido? A ver, yo he visto a una persona ¡Ajá! ¡Entonces has sido tú! Yo, 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 ¿qué? ¿Qué dice? Pero yo estaba leyendo tu libro, bro Ya está, déjame encima Que me puedo leer tu libro, tío Arte en el tsunami máximo Mirad qué guapo Y disponible en absolutamente Todas las librerías más cercanas De vuestra casa O en la segunda línea de la descripción En Amazon ¡Ajá! ¡Por descarta has sido tú! Que yo no he tirado ningún petardo ¿Y quién ha sido si no? Pues yo qué sé Solo lo he escuchado Madre mía Algo raro está pasando en casa Vale, chicos Ari, siempre Después de despertarse Ahora Como la hemos despertado con el petardo Viene a tomarse el café Aquí, mira Entonces Lo que voy a hacer es Cuando venga Me pondré debajo de la mesa Y por lo iré todo el rato Quitando el vaso Hasta que No sé Llega un momento Que se raye de la cabeza ¿Vale? Bueno Me escondo debajo de la mesa Y comienza la locura He puesto ahí Una cámara oculta O sea Espero que no se den cuenta Qué susto, tío De verdad Qué malo pasado, tío Uff Me hace un café Ahí está Joder Este otro está sucio Uff Qué susto Ay El café Joder ¿Qué está? ¿Quién me ha dejado más aquí? ¿Qué? Tienes pistolas ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué he puesto? ¿Me he puesto eso? Sí, no me acuerdo. No, 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 no. Es que no, no. A mí alguien me estaba afilando aquí, ¿eh? No, no, no. Y tres ya está. No, no, no. ¡Harta, salí ahí! ¡Harta! ¿Voy por aquí con la broma? ¿Qué broma? ¿Qué dices? ¿Qué están desapareciendo las cosas, tío? Que ya has puesto tres vasos aquí. Tienes un vaso, ponle el café y deja de ser la tonta, tío. La tonta de aquí que me están desapareciendo los vasos, mira. Jérate. Espera, espera, a ver. Espera, espera, a ver. Desaparece, a ver. Segundo. ¡Guau! ¡Ha desaparecido! ¡Qué guapo! No, espera, espera, no. ¡Qué chulo! ¡Guau! Vete, por favor, no me está haciendo gracia ni la broma del petardito ni esto. Vete. ¿Tú qué te crees? ¿Que te haya hecho la broma del petardito? Vete. Loca. Que te vayas. ¿Estás loca? Vete. Vete. Escúchame, Ari. Yo te hago el café. Vete. Yo te hago el café. Y tú, sube arriba. Y ahora después, en cinco minutos, busca los pantalones blancos que tengo ahí. Y me los llevas a alguien, ¿vale? Que es favor de nos, ¿vale? Yo te hago el café. No. ¿Qué no? ¿Quieres? Está loca, tío. Los vasos y los no sé qué es. ¡Qué perecha, macho! ¡Madre mía, Máximos 4! Mira. Los tres vasos, chaval. ¡Qué pringada! Voy a intentar fastidiar de toda la relación que tiene con Arta. Se va a cagar, Ari. Y creo que Arta había dicho algo de unos pantalones blancos. ¡Se va a cagar! Y es que Arta le ha pedido a Ari unos pantalones blancos y miradla. O sea, está en modo vaga. O sea, madre mía. Vale, Máximos 4. Creo que está aquí. ¡Hola! Estos creo que son los pantalones nuevos de Arta. ¡Hola! Vale, pues, mirad lo que tengo aquí. Es colorante alimenticio. Si los mancho, se pensará que ha sido Ari por descarte. Entonces, Ari se va a cagar. Buah, esto le voy a echar una bronca a la Ari que va a flipar, chaval. Y con los le ponemos uno llamativo. Así, así, así. Ahora que ya están muy mojados, le voy a echar esto. ¡Madre mía! Se va a cagar la Ari. Vamos a echar otro. Para que se cabre más harta. A ver, a ver. ¡Hola! El verde. Esto se lleva mucho. Venga, vale. Voy a echar el rojo. Y por atrás. Y otro más. Venga, va. El bolsillo. Guau, guau. Qué pirado, chaval. Juntamos un poco. ¡Hola! Ahora sí, chaval. Vale. Vale. Mirad cómo ha quedado. Por aquí. Y por aquí. Esto lo dejamos por aquí. Guardo esto. Eh, vale. Lo dejo aquí. Eh... Aquí mismo. Y lo tapo con el libro. Vale, a ver. ¡Wow! Por aquí. Y ya está. ¡Madre mía! Qué liada. Mirad cómo ha quedado los pantalones. O sea. Y un por delante. Y por atrás. Es que... Guau, el suelo. Qué liado. Mejamos así. Y aquí. No ha pasado nada. No sé. Porque ahora se está inventando cómo que desaparecen cosas en la cocina. No sé qué de los pasos. Está loca. Mira. Cómo pasa eso con los pantalones la mato, eh. Porque yo expresamente a comprarlos. Ella no va a comprar nada. Bueno, pues eso. No sé. Tampoco. A ver. Espero que los traiga ahora y ya está. Y yo los quiero probar. No, no. Y yo quiero ver cómo te quedan. Porque es que el otro lo voy a buscar yo. No, no, no. No, no. No, no. No se van a las tenerlas. No los pruebas. Y ya está. Nuestros pantalones que hacen en el suelo. Qué raro se trata, eh. De verdad. Siempre con sus un beso. Espera. Espera. No te creo que esos son los pantalones blancos de Arta. No te creo. No. Imposible. Imposible. ¡Oh! ¿Pero esto? ¿Pero quién ha hecho esto? No, no, no. ¿Pero quién ha pintado esto? Pero es que ahora Arta me va a echar la culpa a mí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo me llorar los pantalones? ¿Qué? Pero bueno, le diré de verdad, cuando lo ha pintado por Jesucristo. Mira los de mis pantalones. Esos son mis pantalones, los que he ido a comprar Esos son mis pantalones Pero, 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 ¿qué has hecho? ¿Qué haces? Pero que me los he encontrado Pero que me los he encontrado Pero que me los he encontrado Pero que yo, que me la quiero manchar yo Espera, espera, ¿dónde es que no ha sido? Yo lo sabías tú ¿Sabes quién sabía que había unos pantalones de las manos? Nosotros, tú y Ari, ya está, no lo sabía nadie más Escúchame que para... Ah, pero ya está, entonces soy Ari Y verdad, es que va a tener otra opinión Es que Ari, es que no sé lo que en coño Es que no lo que en coño Y verdad, estás muy rara Es que no entiendo lo que estás haciendo, en serio O sea, entre los pasos, entre los no sé qué ¿Puedes dejar de hacer cosas raras, por Dios, con tu vida? ¿Tú sabías que estaban los pantalones? ¿Eres la única que sabías? La única ¿Qué forma habría venido aquí a enseñar? Sí, claro, por supuesto Sí, claro, para decir que has sido el fantasma de la casa, ¿no? ¿Quién los ha pintado? ¿Has cogido, los has pintado? Y, ah, es que, es que no paras de vacilar, ¿no? Es que va aquí, no sé Pero, pero que he venido para deciroslo, no para bromear, ni nada Sí, que sabemos Es que no me crees Pues claro que no me crees Pero, ¿cómo quieres que te quieras si eres la única que lo sabes aparte de Ana? Yo estaba aquí con él ¿Y cómo sabes que no lo sé de otra gente, no? Eh, ¿a quién se lo voy a decir? Vamos a ver, si te lo he dicho solo a ti, ¿quién lo va a decir? A ver, no lo puedo ver, Rongo Tú para allá, eh, de echar mierda Porque tú no has hecho nada Has venido aquí de acoplada, de novia de alta, de interesada Y encima vas y me sueltas esto, ¿no? Pues tú no puedes decir nada Tienes que primero ver que lo haya hecho, ¿vale? No puedes juzgar las cosas sin verlas Sí, sí, claro, ¿qué quieres? Venga, adiós Esa es una curiosa Nadie más sabía que había un fantasma El tipo me ha hecho a mí la culpa de venir aquí Es que no lo aguanto, eh, de verdad No, no, no Es que no tiene ningún tipo de sentido, tío Es que se está en la edad tonta O yo no sé qué le pasa Pero ya está muy cansada Uf, madre mía, qué rabia me da harta, tío A veces se comporta de una manera Es que es que encima me echa la culpa a mí A ver si tú me haces caso, Max Max Tú me haces caso, ¿verdad? Bueno, al menos Max me hace caso Pero no se vale porque no me están haciendo ningún tipo de caso Y claro, ¿cómo si todo lo malo lo hubiera hecho yo? Y yo no he hecho nada malo porque no he estado haciendo nada Jope, tío, aquí nadie me quiere Pero bueno, me voy a duchar Pero si alguien me quiere, si me pases ¡Esta rabia, tío! Vamos por ahí Sí Vale, máximo 4 Ahora voy a sorprender a Arta cuando baje Le voy a pegar un susto Y se va a quedar flipando Ahora mismo le voy a decir que Ari ha hecho todas las bromas para que le castigue Porque se va a cagar la Ari Se va a cagar Que viene la Arta, que viene la Arta Va, va, va Coño, ¿qué haces tú? ¿Una chulia social? Eh, ¿qué me está grabando? ¡Qué gusto! Buenas tardes, una tibernosa Vasta Vale, pues te quedas aquí con los hilos ya Sí ¡Vamos! Bien, bien, me gusta también otra vez Arta, arta, arta He investigado sobre las bromas, lo del pantalón, el petardo, todo ¿Sabes qué? Es Ari, lo he visto ¿Eta Ari da? Sí ¿Da? Da, esta es Ari ¿Eta Ari da? Da, da O sea, todas las bromas han sido de Ari Sí, que lo he visto ¡Qué maldita niña! Brad, deberías castigarla ¿Seguro? Sí Que lo he visto, sí Vale, pues escucharos en el Maximum Squad Ahora mismo voy a ir a hablar con Ari Lo he investigado, tú dudas Así que con Ari, es un maldito Crea que es un maldito genio Eres como de equipo de las investigaciones, ¿sabes? Y tal Así que no olvides suscribiros al canal Que es total, totalmente gratis ¿Cuánto caeis en este vídeo? ¡Y cuenta mil likes! Cuenta mil likes Que harás hasta el final, Maximum Squad Y yo voy a ir ahora mismo a hablar con Ari Porque la verdad es que su comportamiento no me parece nada, 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 nada bueno Leo, se va a duchar Vale, 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 va a por tu nombre Le voy a hacer una proba Va a flipar Ari se ha ido a duchar Así que voy a llenar este poco de agua Y le voy a echar el colorante verde Para que se piense que es moco ¡Llegarme de agua! ¡Buah! ¡Se va a cagar! Venga, sí, vale ¡Buah! ¡Venga, va! ¡Buah! ¡Madre mía! No sé si se verá en cámara Pero madre mía ¡Oh, no, no! Aquí, aquí, que se ve con luz ¡Qué locura! Se va a cagar la Ari Vale, pasemos cuatro Ya he llegado a la habitación No veas cómo peces en esta Y un súper verde, tío Vale, 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 vale Ari se está luchando aquí Así que le voy a tirar esto mismo con la cabeza Así que ¡Tres, dos, uno! ¡Se ve nadie! ¿Cómo? ¿Por qué esto no lo ha encendido sin ni nadie? O sea, mirad, o sea Voy a poner esto aquí ¡Que no hay nadie! ¿Por qué esto es la duchamierta? ¡O me han pillado algo, tío! ¡Joder! ¿Y yo qué he preparado todo eso, tío? Pero digo al máximo squad Aunque no esté aquí ¡Hoy se lo voy a... ¡Hoy! ¿Qué haces aquí? ¡Hola! ¿Qué es todo esto? ¡Ah, no! Esto es de la piscina Que es para... Das a la harta Para que veas ¡Ah! Y te va... Sí, ahora me voy a duchar O sea, ¿pero para qué quieres un tabuete aquí? Ah, porque... No sé, porque... Te da más seguridad Sí Ay, pero es que mira que eres guapo Es que, que guapo Mira que carita, por favor Te voy a pedir un favor ¿Me dejas de echarme a mí primero? Por favor, por favor Es que... Tengo que ir a un restaurante con harta ¿Sí? Sí ¡Ay, no quiero! Madre mía, qué fácil es contigo No como Ari, que siempre está todo el día chillando Vale, vale Vale Pues hala Corre, corre Vale El cubo este Se lo voy a tirar por la noche Porque va a flipar Así que quedad hasta el final del vídeo Dadle like y suscribíos al canal Me voy a dejar el cubo así un poco escondido Para que no se den cuenta Eh, uy Se me acaba de ocurrir una bromaza Lo que se me acaba de ocurrir es que mirad Aquí Vale, está la caldera Y a Natalia le gusta mucho ducharse con agua caliente Así que Lo apagamos Y vean lo que tengo aquí La goma de Ari Lo pongo aquí Yo no he hecho nada Lo ha hecho Ari Así que Salimos quitando Aquí no ha pasado Nada Me voy a duchar Oye ¿Qué es esto? ¿Por qué no se da el agua caliente? Oye ¿Quién ha tocado el agua? No, porque claro Ha venido aquí el fantasma del agua Y me ha quitado el agua caliente Porque ahora me tengo que duchar Camila mamía Porque ahora soy frozen No Me voy a volver loca en esta casa De verdad, eh Yo no puedo más Y el problema es que cuando se ponga caliente No me ducho Es que el único que se ducha con agua fría Es harta ¿A que sí? ¿A que sí? ¿Ves? Me estás mirando No me mires ¿Por qué me miras? No me mires Mírame No me mueres No me mires ¿Ves? Estoy volviendo loca Estoy volviendo loca Estoy hablando de tu mi propio reflejo Es que qué guapa soy ¿Tú has visto esa mirada? Madre, la bonita Bueno ¡Me da igual! ¡Quiero el agua caliente ya! Bueno Tú, quédate ahí No te muevas, eh Voy a todo el agua ¡Joder, tío! Es que sigue fría Es que sigue fría No quiero nada más limpio No me voy a estar pasando a mi esto Y nada, es que sigue fría Mira, ¿sabes qué? Ya está Voy a llamar a Arca Y a ver qué solución me da Pues yo sinceramente, Maximus 4 Estoy aquí en la planta de Nacar Porque estoy muy, pero que muy rayado por él Con su cartel Bueno, ya sabéis que está un poco bastante, bastante enfermo Por lo cual Tira su Instagram y decirle la palabra Patata Para que al menos se ría y eso, ¿sabéis? Ay, pobre Nacar Mira Mira cómo sale el agua Tú lo ves normal Tócalo Gracias Soy Frozen Hola, dale Yo te he dicho Ya, yo me meto ahí Y estamos siendo la... ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué lo hago caliente? ¿Por qué has tocado el agua caliente? Yo no toco nada No, es tu ducha Es tu habitación Y para nada Es toda locura ducha Yo quiero agua caliente ¿Has visto si se funciona en la plantera o algo? No Vamos a ver si se funciona en la plantera ¿Qué vas a entrar en la plantera? Es muy vale ¿Tan sencillo como vos? No, 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 no Opa, ¿dónde está mi zumo? De piña ¿O sea, dónde está mi zumo, Ari? Yo no sé Busca por aquí A ver si está aquí O en el congelador No sé En el congelador de zumo Pues no sé, ¿dónde va a estar tu zumo, tío? Yo no tomo zumo de pilla Bueno, vale, voy a buscarlo La caldera está justamente aquí No me lo puedo llegar a creer que está en off Está apagada, ¿ves? ¿Lo ves? ¡Está en off! ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¡Y encima, mirad! ¿Este de quién es? Mío no es, yo no tengo tanto pelo Como para agarrármelo así ¿Y de quién es esto? Tío, pues de la Ari ¿De quién va a ser? Voy a hablar con la niñata esa Es que ya estamos cansados, tío Vamos a ver, ¿tú lo ves normal? ¿Tú lo ves normal? Que a mí me gusta ducharle con agua caliente ¿Y me has quitado la caldera? No me vengas con el... Ari, no los malditos mientas Hemos encontrado tu goma de pelo Tu goma de pelo ahí Y esa puerta antes estaba abierta Cuando hemos entrado Así que no me vengas ahora mismo De aquí de No, no, yo no he sido Como el resto de cosas del día ¿Para qué? Cuando tú acabas de apagar la caldera Para que Natalia no se duche con el agua caliente Pero yo no he hecho eso ¡Que sí lo has hecho! ¡Que se lo has hecho! ¡Ajá! ¡Dos mía! ¡Ajá! ¡Ari, Ari, Ari! Que sepas que oficialmente Por todas las cosas que has hecho hoy Quedas castigada Pero que no he hecho nada Una semana sin teléfono Pero que no he hecho nada Sin teléfono Que no he hecho nada Ya está, punto pelota ¡Dame el teléfono ya! Pero que sepas que tu sucio castigo No me sirve de nada Muy bien Madre mía Es que esta niña, tío Encima dice que no ha hecho nada Pues es que es suya ¿De quién va a ser si no? O sea, está clarísimo Me alegro que la hayas castigado Y por una vez en la vida Sepa lo que es un castigo Más, más, cual Ari, no para de liarla Para dar Es que, tío Estoy idioma ¡Qué rabia! Es que serás cerdo ¿Qué haces aquí? Llevas todo el rato jodiendome, ¿no? Y ahora, claro No, has sido tú, ¿verdad? Pero sabes qué A ti te van a echar la bronca Y a mí no Así que A para guacha loca Besita la boca Al que te lo estás loca Te ves una cerda ¡Ah! Que de verdad ¡Qué rabia! Bueno, vale, vale Ya veremos mañana Máximus, cual mañana Vais a flipar Se va a cagar Blog diario a las 8.40 Y que sepáis Que se va a cagar ¡Suscríbete al canal!